En progreso, un local conocido como La Tetiseña se ha ganado la preferencia de numerosos habitantes de esta ciudad por los deliciosos antojitos yucatecos que preparan, siendo los pibes una de sus especialidades. Este año, el establecimiento ofreció pibes con o sin espelón, elaborados con pavo y puerco, siendo estos los más solicitados con motivo de las celebraciones del Día de Muertos en esta ciudad. El local es propiedad de Doña Guadalupe Tuyupot, originaria de Tetis, quien desde hace 28 años deleita los paladares progreseños, no solo con los antojitos que ofrece como panuchos, salbutes, polcanes, tamales y caldos que prepara a sus clientes durante todo el año, sino también con los tradicionales pibes cocinados a la leña y con amplia variedad de dulces y flores que trae desde diferentes municipios. Doña Lupita agradeció a sus clientes la preferencia que le brindan. Gracias a la gente, a mis clientes de Progreso, que participan a darme lo que es mis productos que ellos vienen a consumir y se los agradezco mucho. En la calle 88, por 33 y 35, tenemos gran variedad de dulces de temporada y la verdad está deliciosa la comida, está deliciosa todo aquí. Nos invitamos amigos para que visiten a la señora Guadalupe, la tetiseña famosa de Progreso de Yucatán. Si usted visita Progreso, ya sea de día o de noche, no deje pasar la oportunidad de probar las delicias elaboradas en la tetiseña, ubicada en la calle 88, por 33 y 35, en la zona centro de este puerto. Informando para ti, progresohoy.com